Alístense todas las mujeres que quieren llegar al altar con absolutamente todo. Tengo todo preparado para la fiesta. Exactamente, el novio ahí bien parado, la novia también. Tengo absolutamente todo preparado para la fiesta. Sabemos que es año impar, pero no importa, ¿no? Por eso el amor va a dejar de fluir en el aire, ¿verdad? Y todos podemos contraer matrimonio. A continuación, les muestro primero a quienes están ya como invitadas. Ellas están divinas. Por favor, el primer vestido, ella llegaría a ser, quien es una de las invitadas, vestidos de fiesta, de gala, para lucirse. No tanto para apacar a la novia, pero sí para lucirse. ¿Por qué no? Ahí están los diseñadores cochabaminos, también están mostrando las propuestas para hombres y mujeres. En esta sexto, espero que yo les va a gustar muchísimo, porque vienen un color muy llamativo, muy bonito, combinable, sí, para todo tipo de piel. En especial para las más morninitas, que les queda muy, pero muy bien. Y claro, también, la más especial tendría que llegar en este momento. Se hace esperar, siempre se hace esperar, ¿quién es la novia? Pazte, por favor, a nuestra alfombra roja, divina ella, mostrando ya la cola larga también, que es típica de las novias. Natalie, cuéntanos un poco de las propuestas en cuanto a vestuario para las damas y también la novia. Claro que sí, Marcelita, buen día. Estamos presentando en realidad colección 2015, tanto de damas como de novias, ¿no? Esta noche tenemos la pasarela. A las 9 de la noche tengo cuatro diseñadoras presentando su colección. ¿Cuáles son? Estamos con Alteza, estamos con Todo Bodas, Mía Bodas y también estamos con Mari Bustos, también está en la pasarela, ¿no? Estamos con esas diseñadoras, ¿ya? Y en vestidos de gala de la misma manera, ¿no? Y para varones, para los caballeros, por favor, también la opción se viene muy, pero muy elegante. No hay que dejar de lado el traje del novio. Claro que sí, estamos con Magistral, con también su nueva colección. Y mencionar también a Chayel Novias, que está con la colección 2015 también para bodas. Solamente vestidos de novia a ella, ¿no? Ahí está Sixto, ¿qué le parece? Y claro, tenemos aquí arriba una pasarela divina que ahora está llena de maniquís, pero en la noche van a estar llenas de modelos que van a estar luciendo tanto de estilos de gala, como también los vestidos de novia, hombres y mujeres. Se van a querer casar, yo creo que ya no más, porque van a lucir espectacular. No hay problema, casémoslo con el mundo, caramba. La mayoría de estos vestidos ya están vendidos para las novias que no se han estado visitando estos días. ¿Qué le pareció a Sixto? No, nada, que se case todo el mundo, así que hay que casarse, hay que casarse, caramba. Además, con tantas opciones que hay, no solamente para la mujer, sino que ya nosotros los caballeros, tenemos la ventaja de que tenemos muchas opciones. Sixto, vestidos tan modernos como el que estábamos viendo ahí, un poquito meloncito. ¿A vos te gustaría? Está todo meloncito también, mi amado. ¿Consideras que es apto para una novia? Una novia un poquito más moderna, ¿no? No, yo creo que sí, yo creo que ya el tradicional blanco, blanco, ese blanco que era casi azul, debe irse de moda, o sea, hay que usar los colores melones, los rosas viejos, el color champán, yo encuentro que es bellísimo, una boda muy elegante, así que de verdad, fíjense en esta noche aquí en Santa Cruz con Leo y allá en Cochabamba con Marcela, porque definitivamente lo que es boda está en la boga. Marcelita, a usted por su tono de piel, yo les recomendaría ese que está ahí en la pasarela, un tonito medio melón, se vería como una muñeca, se lo asegura, así que tómenlo en cuenta para el gran día. ¿No ves? Y como Rosario va a ser la madrina de polémico, me encanta, me encanta. Es más, yo también quisiera probármelo más adelante, a ver si tengo la oportunidad, pero lo que sí le digo, ganas de casarse, yo creo que en el canal hay muchas que quieren hacerlo, así que ya saben, si quieren hacerlo, la feria de bodas está en Cochabamba, para que ustedes tengan absolutamente todos los detalles cubiertos, porque ustedes saben que la flor de las invitaciones, el buquet, el mantel, los colores, absolutamente todo tiene que estar muy bien cubierto. Ya no sigas, te vas a poner nervioso, ya no sigas. Eso ya me puso histérica, eso ya me puso histérica.